Las historias coinciden, tanto Verónica, que no tiene nada que ver con Dalma y Janina, o los otros hijos, todos cuentan en algún momento que no los dejaban acercarse a su padre. Siempre hay un entorno de Diego, o había... ¿Me lo podés explicar eso? ¿Y no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Me lo podés explicar? Que solo accedían cuando los hijos, cuando Maradona quería y llamaba. A las personas que más amaban a Diego Maradona. Sí, es verdad. ¿No hay alguna duda que un hijo ama a su padre? Sobre todo, pará, un padre de las características de Diego, que así como despertaba admiración en todos, en sus hijas lo hacía mucho más. O inclusive, ¿por qué no iba a querer ver a sus nietos en algún momento? Si estaba enojado con las hijas. No entiendo. Yo, personalmente, hablé con los colegas que llevaban el tema el tema y la gran lucha que encararon inoficiosamente en contra de Claudia, todas las denuncias que le hicieron, para decirle, che, ¿por qué no calmamos un poquito la situación? ¿Por qué no terminamos todo esto? Pero evidentemente había un objetivo. Sí. Lo que yo lamento es que la justicia no haya profundizado, que le haya puesto una tapa a esta investigación y no nos saquemos, por lo menos, las dudas, ¿no? Porque si esto lo estamos hablando es porque genera y despierta realmente algún tipo de ruido. Seguramente. ¿Por qué es tan difícil, y te sumo a esto el caso Silvina Luna, que también es tuyo, comprobar la mala praxis? ¿Dónde se enturbia todo? Porque está el caso de Mariano Jón, también digo, hay un montón de casos de gente del medio. Cuando hay duda. Mirá, así como los abogados, los médicos tienen siempre... La bibliografía habla de dos posiciones, para hablar coloquialmente y para que la gente lo entienda. Entonces, cuando se da esa situación de que un hecho como esto se pudo haber acaecido por dos situaciones diferentes, que no es el caso de Maradona, se lo aclaro, no es el caso de Silvina Luna, incluso en el caso de Maradona menos, porque el delito que se le está imputando a todas las personas que vieron en el banquillo de los acusados, es un delito doloso. No estamos hablando de una mala praxis. Sí, ni siquiera, claro. Estamos hablando de una intencionalidad, de algo que fue diseñado. Hecho a drede. Diseñado para matar. Por eso yo puedo hablar con autoridad, por lo menos hasta esta instancia, que lo que se sospecha es de un asesinato. No que dejé un bisturí dentro del cuerpo de mi paciente. Acá lo mataron. Ahora, en el caso de Silvina... Y en el caso de Silvina... La autopsia terminó, ¿y qué falta? Esto es lo que pasa obviamente con las malas praxis. No, en el caso de Silvina tenemos a Lotoki condenado a ocho años de prisión. Así que ahí ya tenemos una respuesta de parte de la justicia. Demoró muchísimo. ¿Silvina pudo ver este fallo a Lotoki preso? No, tal vez Silvina lo que esperaba era obtener una charla con Lotoki o verlo preso como terminó. No pudo ninguno de las dos. Lo que nosotros ahora estamos intentando con Lotoki es subir un grado más en nuestras intenciones de investigación. Y decimos, mire, Lotoki no solamente la lesionó gravemente a Silvina Luna, sino que también pudo haber intervenido en su asesinato. Él fue condenado por lesiones dolosas. No hay mala praxis, dolosas. No hubo una negligencia. No era una cuestión emparentada con la culpa, es otra cosa. Era algo doloso, intencional. Fue tan brutal lo de estos médicos y lo de Lotoki que directamente la justicia dijo, esto fue intencional. De otra manera no se puede hacer lo que usted hizo con su paciente. Y lo que yo estoy tratando ahora de acreditar, que me falta muy poquito, es un nexo causal entre los rellenos que colocó Lotoki en Silvina Luna y el resultado final muerte, que es lo único que queda. Ya tenemos una pericia que dice que tiene material hasta donde ni siquiera lo imaginó Silvina. ¿Ese es el resultado de la autopsia? El nervio asiático, que tenía mucho peso en sus piernas, mucho peso en todo su cuerpo, en sus glúteos. Entonces, además se comprobó que hay una gran injerencia de este material. Que Silvina vino acá al programa, el día que vino Silvina acá al programa, que fue la última vez que la vi, me lo dijo detrás de cámara, que le dolía todo el cuerpo, no solo los glúteos, que le dolía las piernas, que le dolía la espalda y que era recurrente esto todos sus días, lamentablemente. Tenía que ver con este producto que le puso Lotoki. Después de ver esta animalada, Podés entender los motivos y los porqués de tanta queja de Silvina. Sabés que uno cuando está siempre de alguien quejoso, hasta incluso se fastidia. Dice, sí, pero bueno, tanto problema tenés, salud, dejáte hinchar, tanto... Bueno, en Silvina, no tengas duda, que se quejó poco. Porque la cantidad de material que tenía y en los lugares que lo tenía, realmente eran, ¿sabés para qué? Para pegarse un tiro, para suicidarse. Directamente. ¿Cómo está el hermano de Silvina? ¿Estás en diálogo con él? Sí, 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 con Ezequiel hablo de él. Obviamente no hablo todos los días, hablamos esporádicamente, pero lo veo que está reorganizando su vida. ¿Vos sabés lo que era Silvina en la vida de Ezequiel? Sí, sí, fundamental. Estaba muy pegado. Era quien realmente, en el buen sentido, que no se malinterpreta, pero era quien lo orientaba en todos los aspectos. Era la hermana mayor. En todos los aspectos. Pero digo, yo se lo preguntaba a él la otra vez. Y lo trataba más que como un hermano, como un hijo. Como un hijo. Porque en la inercia de cuidar a un paciente que está grave, como estaba Silvina, y él estaba todo el día ahí metido, y la causa judicial, y después cuando fallés, ocuparse de todas las cosas de su hermano, en un momento, cuando pasa el tiempo, empezás a caer todo lo que viviste en los últimos años. Y aparte, Ángel, es una persona que no está preparado para todo esto. ¿Entendés? No está preparado para recibir la muerte de una hermana que es como tu mamá y tiene casi tu misma edad. No está preparado para convivir en un hospital los últimos años de su vida, de convivir. ¿Sabés qué? Con la angustia que provoca el dolor y no poder dar una respuesta. Es muy duro. Es muy duro. Como así también es muy duro lo que vivieron Dalma y Janina con su papá. Es muy duro. Y es inexplicable el porqué de esa valla o de esa puerta que pusieron entre ellos, innecesaria. Claro. Bueno, ahí el caso quizás es distinto, porque Dalma y Janina tienen su familia, está su mamá también. Pero digo, en el caso de Ezequiel, el hermano de Silvina, se quedó solo. Claro. ¿Sin familia? Solo. Pero se está organizando muy bien, Ángel. Se está organizando muy bien. Está con muchos proyectos, tratando de concretar los de Silvina y los está haciendo seriamente. Obviamente él no está acostumbrado a la exposición y le cuesta muchísimo expresarse o contar cosas a través de una cámara, no de manera personal. Bueno, vos lo viviste. Sí, sí, yo fui varias veces a charlar con él y también telefónicamente y me decía eso. Yo hasta que no esté el fallo final, que termine la autopsia, que termine todo esto, prefiero no expresarme públicamente. Sí. 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 Sí.